El día de hoy he dejado de quererte No recuerdo haber sufrido el delirio de perderte Camino por ahí sin pensarse al encontrarte No me importa recordarte que más estás y tú no estás No niego que sufrí mucho por ti El sol que salió fue para mí Vivo entre las luces de este nuevo amor Jamás imaginé que llegaría ese día ¿Dónde apostaría yo toda mi vida? Por amarte y por hablarte otra vez Menos que diablo ya perdí mi tiempo Y por tus errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de mi libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes ¿Sabes quién? Que yo te amo Mi amor Eres tú A la que quiero de verdad Dime qué me has hecho Con esa mirada Que me mata No te vayas No te vayas Te lo pido Mi amor No habrá nadie Que lo pueda reemplazar Esos besos tuyos Todas tus caricias Que me matan No entiendo el por qué Tú te me vas O habrá alguien Que te dice Tú eres mi amor Tú sabes bien Tú sabes bien Quién soy yo Eres mi amor Tú eres mi amor Si me dejas aquí Moriré de dolor Eres mi amor Tú eres mi amor Si te llevas mi vida Calmaré este dolor Y así nos vamos Muchas gracias A toda la gente de Corrientes A toda la gente de la producción De Corrientes Cumbia Muchas gracias Al gobernador De la provincia de Corrientes A toda la producción Que nos vamos Gente linda A toda la familia De los músicos Mi familia Que nos está viendo Todos los seguidores Gracias por el aguante De siempre Yo los bendiga a todos Gracias Hasta la próxima Eso Ay, 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 ay Bailamos Eso Qué rico el sabor Sentimiento Charro Bueno Señoras y señores Ya prácticamente